Minchu Kuo o por lo menos una cuenta diciendo que él es Minchu Kuo da seis detalles interesantes del próximo iPhone SE y esto no es que lo estoy haciendo yo, esto se fue viral, mucha gente hablando de esto, por ejemplo Mac Rumors dice Renovado Apple analista Minchu Kuo ha compartido predicciones de la tercera generación del iPhone SE dando varios nuevos detalles sobre el dispositivo SE, están hablando sobre esto, vamos a ir a la fuente del asunto nunca antes por lo menos yo no había hablado de una, de una, de un rumor de Minchu Kuo directamente desde una cuenta de Twitter siempre él se lo dice a alguien, hace un análisis y lanza un reporte, supuestamente esta es su cuenta y ya vemos que con lo poco que tiene, ya tiene ocho mil seguidores, con una cuenta que, bueno el 2021, octubre del 2021 él cambió su foto pero no ha hecho ni dicho más nada, vamos a ver lo que dice supuestamente Mass Production en marzo 2022, o sea puede ser que en este evento del 8 de marzo lo veamos y va a venir un video sobre el evento del 8 de marzo, estimado shipping 23 millones de unidades de 25 a 30 millones de unidades en el 2022, capacidades, capacidades 64, 128, 256 lo veo bien a 15 con soporte sin coger lo que habíamos dicho antes, el chase, el teléfono va a ser blanco, negro y rojo muy raro que sean solo esos tres colores, pero bueno y el diseño será similar al iPhone SE que tenemos actualmente no habla nada del tamaño, no habla nada de si hay un cambio porque dice similar, hay que ver que tan similar porque la palabra similar no es algo idéntico o no es igual o el mismo ok, la palabra similar te deja a ti algo de que, bueno, viene con ciertas diferencias pero eso es ciertamente todo lo que tenemos, aquí no se puede hablar solamente la gente que él menciona, o sea nadie puede, nadie puede decir nada pero aquí veamos lo que dice la gente la gente está solamente reaccionando a lo mismo que ellos dicen último minuto, último minuto, QOSPEC que el iPhone tenga 256 vamos a ver con más detalles aquí además el tweet confirma que el iPhone SE será presentado en las próximas opciones de color ok, lo mismo que va a crear la producción de masa de 25 a 30 millones más nada un presidente de la tercera nación en su nuevo evento Peak Performance el 8 de marzo aparentemente la compañía presentó un nuevo modelo iPhone SE en base de datos regulatorios en enero lo que indica que el lanzamiento de dispositivos es inminente en enero Apple hizo esto yo reporté sobre esto nuevo producto de Apple archivados en la base de datos regulatoria probablemente incluido el nuevo iPhone SE y el iPad Air confirmado señores más que confirmado 64 GB y 128 y 256 lo veo bien lo único que me entristece es que el iPhone venga del mismo tamaño yo quisiera un iPhone SE de este tamaño como el Plus como el 8 Plus como que sea una actualización al 8 Plus y el iPhone SE actual que tenemos hoy en día es una es un actual es el mismo iPhone del 8 iPhone SE segunda generación o sea parece un iPhone 8 a mí me gustaría pero Minsu Kuo no dice nada al respecto es el iPhone SE 2020 estamos en el 2022 tiene que venir uno pero yo espero que sea grande vamos a ver que ustedes me dicen déjenme en los comentarios si es todo por el video si es el video como si es el video una manita arriba Marciano Tech de regreso señores cerrando sección que sea 하기 más ¿sale? Gracias.